Buenos días, compañero amigo, el maestro Saucedo, para preguntarles a los estudiantes, pasantes y jóvenes abogados si conocen las peripecias para lograr información en el sistema tradicional anterior o mixto. En este caso nos encontramos en el Recusorio Oriente, porque el día de ayer se cumplió una orden de aprehensión en contra de uno de nuestros, como le decían antes, defendidos o defensos. Y marcamos el teléfono de consignaciones de la Procuraduría, nos dicen que nos pueden dar información, aquí en la planta baja del edificio los policías dicen que tampoco tienen información, en la Defensoría Pública dicen que tampoco tienen información y pues nadie tiene información. Entonces nos facilitaron todos los juzgados, 11, 11. 11, que hay que buscar de uno por uno en pleno siglo XXI, en el presente milenio, porque el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México no tiene un sistema moderno en el que llegue el usuario y le diga tu declaración preparatoria es en tal juzgado a tal hora. ¿Qué nos pasa? Gracias. Gracias.